Hola a todos y bienvenidos una vez más a RetroTV, hace ya unos cuantos posts publiqué un long play, un recorrido completo por el juego Platoon de Océan, que lo había llevado a cabo en metro 81, saludos desde aquí a metro 81, el juego estaba hasta en CPC, hoy le he robado parte de ese long play y como apuntillé en aquel post prometí que iba a hacer un unboxing de una edición que tengo aquí inglesa del juego, que la verdad es que viene muy muy completa, la conseguí hace años por ebay y ahora os la voy a mostrar aquí en RetroTV, mientras van desfilando por aquí abajo las distintas imágenes del juego para que sea un poco más interactivo el tema. La edición concretamente es esta, viene en una caja dura de cartón, ahí lo veis como brilla el cartón, nada que ver con las que nos presentaban aquí en España y aquí las capturas del juego, en este caso las capturas pues si se corresponden con las diferentes versiones y no son como los años siguientes que nos presentaban casi siempre capturas de amiga y bueno, luego ibas comprabas el juego y te veías con un churro de gráficos al pasarlos a 8 bits. El juego es de Océan, como bien pone aquí la caja, es de 1988 y la película bueno es del 86, vamos a ver que trae la caja. La abrimos y lo primero que nos encontramos pues es esto, la típica ficha para rellenar y conseguir algún premio, en este caso pues ganar de tu propio vídeo de Platón. A ver, a ver otra. Ah, bueno, me faltó decir que este juego concretamente lo conseguí en perfecto estado y estaba sin abrir, o sea, completamente lo que es sellado con su plástico y todo, nuevo del trinque. No me digáis como se conservan esos juegos tantos añísimos después, pero así es, lógicamente no dudé ni un minuto en abrir. Lo siguiente que nos encontramos es una foto de todos los integrantes de la película. Ahí la tenéis, a ver que se vea. Es una foto como hecha en cartón, no papel fotográfico como si fuera un cartón por detrás. Y en ella pues podemos ver a todos los protagonistas que salen en la película Platón. Bueno, se puede reconocer en ellos pues a muchos de los actores del film. Luego tenemos un completo manual de instrucciones, ahí lo tenéis Astra, Commodore y Spectrum, que, bueno, va, tiene, está completamente detallado todos los contenidos. Y tampoco es mayor cosa, pero bueno, bastante más de lo que nos ofrecían las versiones, las versiones aquí. Véis que tiene bastante cantidad de hojas y demás. Y bueno, nos van diciendo un poco, explicando un poco toda la mecánica de juego. Bueno, para seguir, tenemos un póster de la película. A ver si se puede ver completamente aquí. O más que un póster de la película, que es la película, pero con capturas del juego. Ahí está. A ver que se vea un poco así. Por atrás no tiene nada, está en blanco, pero un bonito póster que viene a completar pues toda la edición. Pero aún hay más. Y es que, aparte de la cinta del juego, aquí vemos otro cassette. Este cassette, pues es nada más y nada menos que la banda sonora de la película. Sí señor, ahí está. La banda sonora de la película. Bueno, concretamente creo que es solo el tema este de Track of My Tears de Smokey Robinson. A ver si se puede ver ahí. Track of My Tears. Bueno, se ve un poco como el culo ahí, un poco mejor. Bueno, esto es lo que es una edición del juego inglesa, que como veis viene completa a tope. Lo más destacable posiblemente sea, pues bueno, la inclusión de, no sé, la banda sonora en un juego de estas características tan antiguo. La caja de cartón también es remarcable, así como la foto. Y esto es lo que nos ofrecían en Inglaterra, vamos. Años luz de cualquier otro producto que pudiéramos encontrar aquí. Ahí lo trae. Poster incluido en un especial pack. Ahí está. Un pack especial. Esto en CPC y demás. ¿El juego de qué vamos? El juego es muy simple. Deberemos de recorrer las junglas en tres fases que, bueno, son bastante bien diferenciadas entre sí. Una primera con pantallas y que se ve un lateral el personaje de forma horizontal. Y avanzamos pantalla a pantalla por la jungla. La siguiente. Estamos como en los túneles del Viezcón. Vendría a ser una perspectiva como en primera persona. Y la última que vamos ya a por el enemigo final. Que sería una especie de, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué juegos había en aquella época? Sería más o menos como la primera fase, pero avanzamos hacia adelante y hacia dos lados. Algo así como si fuera el Rambo E3 de Arcade o el Giyou o algo así, pero sin un scroll. Pantalla a pantalla. Y nada más tengo que decir de este juego. Lo recomiendo encarecidamente. Es uno de los grandes clasicazos que tenemos de 8bis y de la compañía Ocean en este caso. Y que disfrutéis de lo que resta de imágenes del juego. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo aquí en Retro Teuro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!